Bien, venidos mis loquitos nuevamente a criaturas de las profundidades, a criaturas of the deep, estamos acá nuevamente ya listos para irnos al siguiente mapa Bueno, vamos directamente con 3 cañas, 2 monstruosas, 2 de 1000, compremos el nuevo mapa y empecemos a ver que tienen para nosotros, listo Compremos acá el nuevo mapa que es Australia, listo, ya hemos desbloqueado Australia y al igual que Alaska la entrada es de 200, ya nos estamos acercando al último mapa actualmente Lo más seguro al ser el primer día nos den unas cuantas misiones, busquemos, bueno este mapa está bonito, está colorido, está como el mapa de Costa Rica, vean, vean los colores, vean todo bonito Bueno, aparentemente este debe ser nuestro NPC principal, estoy casi seguro Steve, ahuy, no eres forelock, debes ser tú, bienvenido a las aguas australianas, donde los secretos acechan en cada esquina Soy Steve O'Reilly, cazador y naturalista local, necesito tu ayuda en un asunto inusual, ¿me ayudarías? Solo quiero asegurarme de que eres tan buen pescador como dicen, intenta atrapar cualquier pez y tráemelo Hay bastante vacos de peces cerca, probablemente no necesito recordarte que busques señales en el agua La primera misión ha sido que pesquemos cualquier tipo de pez, absolutamente cualquiera y se lo entreguemos Y busquemos acá directamente en este banco de peces, está cerca, no necesitamos irnos muy lejos para poder pescar rápidamente acá algo Y empezar entonces a llenar lo que es el bestiario de Paradise Island, de Australia que es el nuevo mapa Los colores de las aguas de Australia están muy bonitos, vean el mapa del barco del NPC también está muy bonito Muy bien logrado, me gusta bastante Veamos, nuevo descubrimiento, el primero del mapa, bonito, de una estrella ¿Listo? Ya eso, con eso completamos la misión, entregamos acá Buen trabajo, parece que manejas la caña de pescar a la perfección En ese caso creo que puedo confiar en ti, tengo una tarea importante para ti Navega conmigo y te contaré de qué se trata Bueno, 104 en la primera, ya empezamos a descubrir los primeros peces Uy, miren eso, miren lo que sale ahí en el bestiario, eso que tiene un montón de cositos en la cabeza Aquí hay otro pez luna, vean que aquí hay uno y acá está el otro En, en, ¿cómo se llamaba? En Alaska, vean, hay como un pez de espada, hay unos tiburones Ya veamos que nos dispara este, este mapa Uy, ¿a dónde se me fue? Se me perdió Ahí está, ahí está, ya lo oyeron Se rumorea que hablo con cocodrilos Espero que eso siga siendo un secreto Al igual que mi receta para salchichas hechas de ciertos animales saltarines Jeje, al grano, estoy esforzándome por descubrir un suero misterioso Que mejoraría mi capacidad para comunicarme con los animales Si me ayudas a encontrar los ingredientes, revelaré los secretos de un monstruo legendario Que ha aterrorizado estas aguas durante generaciones Trato hecho Necesito 4 anjovas Su ADN servirá como base para el suero Mi lugar favorito para transportar anjovas está cerca del helicóptero Crucemos los dedos Bueno, primero, ¿qué serán las anjovas? ¿Qué es lo que no sé? Y segundo, ¿saldrán acá? Son criaturas, son peces Eso es lo que no sabemos Veamos, pesquemos acá y veamos si son directamente peces A ver si las sacamos rápido Ahí viene el primero Y dice que son un nuevo descubrimiento Anjova Bueno, efectivamente entonces ya sabemos que la anjova es un pez Necesitamos 4 por lo que entendí Ya sabemos que sale en esta parte del mapa Igual el pajarraco, coco, nos avisa cuando completemos la misión Recojamos Segunda anjova Vean esta de dos estrellas Nuevo récord Ya luego las iremos recolectando para meterlas en el acuario Que aún nos falta llenar, por ejemplo, el acuario de Costa Rica Nos faltan algunas cosas Y nos faltan cosas en el acuario de Alaska Que fue el mapa anterior Nuevo descubrimiento Pez nuevo Besugo negro Bueno, ese nombrecito está como comprometedor Como comprometedor ese nombre de ese pez nuevo Hemos completado la misión Vamos a entregarle a este man Veamos que necesita Entreguemos esta misión Este no, este sí Este sí, este sí Listo, gracias a estos hermosos peces Puedo comenzar a trabajar en el suero Estoy muy agradecido contigo Sabes, en la cultura aborigen Hay muchas historias sobre criaturas marinas Que habitaron estas tierras Antes de la llegada de los colonos Quizás juntos descubramos la verdad Sobre una de estas criaturas Hasta luego Veamos Si nos entrega otra misión No creo que en el primer día solo nos entregue dos Pues sería como muy pobre Muy raro A comparación de los otros NPC Pues yo no creería Que nos entregue solo dos misiones el día de hoy Me alegro que estés aquí Hay un problema He perdido una caja con herramientas Para preparar el suero Me gustaría pedirte ayuda para encontrar la caja Puedo contar contigo, ¿verdad? La tenía conmigo la última vez Que estaba atravesando la costa occidental Estaba recogiendo muestras de agua Y charlando con los residentes locales Es solo una simple caja de madera Comienza tu búsqueda en la playa cercana Donde puedes ver un naufragio de barco en el fondo Disculpen que tenga la bofoya así Pero es que me siento mal La verdad me siento muy mal ¿Dónde está el naufragio de madera? Porque yo no lo veo Tal vez en una isla un poco más arriba Ya un naufragio de madera Ok, aquí hay un naufragio de madera Acá, 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 acá Tiene que ser Sí, por acá debería ser Creería yo Empecemos a arrastrar Yo creo que quedamos muy arriba de hardware Pues si era cercano Yo creo que quedamos muy arriba Pero ya veremos Aquí está el naufragio de madera Ahí jalamos y trajimos Nueva basura, nuevo descubrimiento Caja de madera y un tesoro Opex tóxico adentro Está el vigilante Perfecto, sí lo logramos conseguir Si era acá donde pensaba o habíamos visto que estaba Si estuvo cerca de hardware Realmente esto estuvo cerca Esta sería la tercera misión Van misiones fáciles Van misiones fáciles Entreguémosle Lo has encontrado Increíble, gracias Acabas de salvar mi suero El monstruo del que te hablé Se llama Bungie Bueno, listo Aquí tenemos directamente el nombre Del legendario de este mapa Ya sabemos que es Bungie Esta misteriosa criatura Habita las aguas locales Antes de que puedas enfrentarte a él Necesito recopilar más información sobre él Por ahora concentrémonos en el suero Veamos que nos tienen por acá Y este man me recuerda mucho O sea, parece que le estieran haciendo un homenaje A Steve Irwin Sobre todo por lo que hablaba Con los cocodrilos Este casi seguro que es un homenaje A Steve Irwin El que era domador de los cocodrilos Hola, descubrí que erizos de mar Podría encontrar sustancias Que afectan las interacciones con los animales Me gustaría investigar esto Y agregarlo a mi suero Para mejorar su efecto Necesito tu ayuda Para recolectar las espinas De estas criaturas Los erizos de mar Son muy abundantes Cerca de la roca sobresaliente Más cercana Ten cuidado Ya que sus picos son muy afilados Necesito 5 Para que podamos recolectar Suficientes espinas Para la investigación Bueno, dijo que sobre la roca más cercana Pero eso realmente es como raro Vamos hacia la izquierda Todo ha sido como hacia la izquierda Y todo ha dicho que ha estado cerca Y realmente sí Sí ha estado cerca Este NPC no nos mintió Como otros La roca más cercana La roca más cercana Es esto que parece un oso Tal vez arrastrando cerca del oso Lo saquemos Veamos Veamos que sí Nuevo descubrimiento Sí, son erizos Erizos de mar Vean, grandísimos De 3 estrellas 215 estrellas Piden en este mapa Uy, piden muchas A comparación de los otros Muchas O sea que acá son muchos peces Y muchas criaturas Cada vez los peces Los mapas nos están tomando Más tiempo completarlos En el sentido de que Nos están tomando más tiempo Llenar el bestiario Es mucho más difícil Y mucho más complicado Porque hay peces Que no he conseguido Ya estamos aquí Ya vamos a ir llenando el acuario De una vez de Australia Mientras más rápido Llenemos el acuario Tengan en cuenta Que más ganancia nos da También eso depende mucho De que le metamos peces Que tengan un buen puntaje ¿Vale? Consejo No se gasten las gemas En nada Ahorrenlas Hasta que se saquen los espacios Porque eso es lo que les va a dar Un buen rendimiento En cuanto a monedas en el juego Para comparar otras cosas Ya sean estéticas Y para poder mejorar mucho Los anzuelos Que eso es lo que hace la diferencia Primero en los PvP Y hace la diferencia En cuanto a los puntajes A final de temporada Porque obviamente te ayuda A sacar A terminar con mejor puntaje La temporada Yo por actualmente Estoy de segundo Ya me bajonearon Me bajaron Del primer puesto Que estuve durante Aproximadamente 12, 13 días Hay ahorita Alguien en el primer puesto Esperemos terminar otra vez La temporada de primero En Colombia Listo Ya tenemos el último Ahora sí Hemos completado la misión Vamos a entregar la misión Vamos corriendo A entregar esa misión Por acá está Entreguémosle el último Genial Lograste recolectarlas Eficientemente Ahora podemos investigar Sus espinas Y agregarlas al suero Gracias por tu ayuda Volviendo a nuestro monstruo Sabías que el nombre Bungie proviene del idioma De los aborígenes Significa espíritu En el pasado Se utilizaba para asustar A los niños Que no escuchaban A sus padres Bueno Nos pagaron 312 por criaturas Del mar Me parece que pagaron Súper bien Porque por lo general Porque por lo general Las pagan muy poquito Cada vez que uno va Y vende criaturas Eso es pérdida Lo mejor con las criaturas Es votarlas Para que nos aumente El karma Vean que yo lo llevo En 855 Y he votado Un montón de peces Y un montón de criaturas Y eso casi no sube Aparte de De los peces que voto Porque yo no cojo Peces de una estrella También los voto Hola amigo Escucha Quiero organizar Una reunión Con la comunidad Local Para aprender Más sobre Bungie Me gustaría preparar Un plato sabroso Hecho con pescado Local para ellos Creo que Barramundi Sería perfecto ¿Qué piensas? Literalmente Necesito un poco Como 90 kilos De Barramundi Sé que hay varios Grandes bancos De peces En las playas Occidentales Pero mi lugar Favorito Es la bahía Del domingo Cerca del islote Del norte Bueno Ok Aquí hay un problema Cuando ando mucho Con Con Vean Con el joystick Se me borran Las cosas Y no me marca El nombre De a donde estoy llegando Dijo que era La isla de Santo Domingo Busquémoslo acá En este banco de peces A ver qué tal Aunque tengo curiosidad De este NPC Vamos que nos dice Primero el NPC Este es el chef Saludos Los clientes de mi restaurante Están encantadísimos Con los peces Que me has traído Muchas gracias Compraré cualquier pez Que traigas ¿Qué te parece? Tráeme peces frescos Y deliciosos Con cuatro me basta Muchachos saben Que yo les voy a entregar Lo que tengo Y luego pescaremos Nuevamente otros Y de mejor tamaño 471 monedas Por esa pescadita Uy Bien Bien A veces para conseguir eso Toca con el Con el La mochila llena Dijo 90 kilos O sea que tienen que ser Peces que pesen bastante Veamos si esto es un Barramundi De los que necesitamos Y esto es pez nuevo Mero celestial Estrella Bueno no no Efectivamente no es el Barramundi Que necesitamos Nuevo descubrimiento Este está feito Barramundi Justamente aquí está Vean de 22 kilos Dos estrellas Bueno Ya sabemos que aquí Es el punto Donde están los Barramundi Lo bueno es que las Misiones nos hacen Subir de nivel Muy rápido Porque con la pesca Tradicional es súper Complicado Cada pez da por ahí De dos a cuatro De experiencia Es poco Y muchas veces Para poder sacar Para poder sacar Lo que nos piden O sea para poder Hacer el nivel Tenemos que pescar mucho Por eso hay que Tocar hacer las misiones Todas las misiones Secundarias Chanca 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 Entreguemos 74 100 Muchas gracias Ahora puedo preparar Un delicioso plato Con estos peces Para esta noche Espero podamos aprender Más información Sobre Bungit Hasta mañana Eso quiere decir Que va a ser la última Misión del día de hoy Mis loquitos Vuelve mañana Y tendré otra misión Para ti Así que efectivamente Mis loquitos Hasta acá quedaron Las misiones Del día de hoy Entonces Nos vemos Al día siguiente Para continuar las misiones Veamos que estas misiones Fueron rápidas Nos dieron cuatro Me parece que fueron Una cantidad aceptable Pero ya sabemos Que los días siguientes Pues que toquen misiones Más difíciles O un poco menos de misiones Ya nos entreguen Sean dos o tres Solo en el día Así que nos vemos Muy pronto Y chao